Como os comentaba, estoy en Vila Nova de Acerveira a 13 de septiembre del 2009 y os sigo mostrando lo que se puede ver en esta feria de esta localidad portuguesa. Veis que hay diversos objetos, tenemos relojes antiguos, máquinas de escribir, una antigua máquina industrial de costura y escritorios, relojes de pared, objetos de cuero, un antiguo maletín que aún conserva algunas de las pegatinas también antiguas y diversos muebles. Relojes de cuco, antiguos discos de vinilo y diversos objetos. ¡Gracias! ¡Gracias!